Como alcaldes y alcaldesas, creemos y garantizamos el derecho a la protesta en el marco del respeto a la vida, de los derechos humanos y el diálogo, como base para la construcción de cambio. Por ello rechazamos conveniencia todos los actos de violencia en Bogotá. Los ciudadanos, las ciudadanas y los miembros de la fuerza pública. Los colaboradores y colaboradoras del Distrito Capital. Somos madres. Somos hijos. Padres. Hermanas. Hijas. Hermanos y habitantes de un mismo país. La vida e integridad de todos y todas es sagrada. Hacemos un llamado a la protesta pacífica. Sin ningún tipo de abuso ni actos vandálicos. Para lograr la construcción de un proceso ciudadano que garantice la protección de los derechos y la paz de todos y todas.